El alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, se encontró con las víctimas del conflicto armado en nuestro municipio para socializar con ellos los programas de reparación a víctimas. Estos espacios tienen como fin desarrollar una ruta integral de reparación y así lograr que estas personas tengan un reconocimiento en la ciudad y sean partícipes y beneficiarios del Plan de Desarrollo del Municipio. Durante la jornada, se hizo reparación individual administrativa a 154 itagüiseños víctimas del conflicto armado. La reparación se lleva a cabo con la Unidad para la Atención a las Víctimas en el marco de la Ley de Víctimas 1448 de 2011. Por eso hoy venimos a esas 154 personas que representan familias itagüiseñas a decirles a ustedes, aquí estamos como Estado local, aquí estoy como alcalde en nombre de un gobierno que preside. Aquí estamos para decirles a ustedes, queremos pedirles perdón en nombre del Estado, queremos pedirles perdón por aquellos que no cumplieron esa responsabilidad como alcaldes en su momento, pero que hoy queremos decirles también que hay un alcalde, que hay una institucionalidad fuerte que encarna a quien les haga, que hay un gobierno local que les va a garantizar a ustedes y a los suyos la no repetición. El mandatario itagüiseño ha anudado esfuerzos para garantizar a los ciudadanos afectados por la violencia una reparación integral en términos de justicia e igualdad. Por esa razón, la alcaldía, a través de la vía administrativa, está comprometida con la rehabilitación, indemnización, satisfacción, garantías y restitución de tierras de los itagüiseños afectados. La Administración Municipal trabaja fuertemente por reestablecer los derechos de las víctimas del conflicto armado y el reconocimiento de su dignidad mediante estrategias, planes y proyectos que contribuyan a la reconciliación, recuperación y mejoramiento de la calidad de vida de estos itagüiseños. Por eso, en Itagüí se vive mejor.